Hola, hoy voy a hacer un trabajo sobre mis diarios. He estado trabajando sobre mi pasado, he estado haciendo un video, fotografías, llevo un tiempo trabajando con ellos y con esta idea de pasado de lo que he dejado, de lo que recuerdo y de lo que significa, pues, mi pasado. Y cómo mi pasado es una historia que llega a impactarme hasta hoy. Y sobre todo es que quiero dejar ir muchas cosas. Hay cosas que recuerdo, hay cosas que no recuerdo, pero sobre todo hay sensaciones en cada uno de los diarios que son muy importantes para mí y que han marcado como etapas de mi vida. Tengo muchísimos diarios, tengo una caja llena de diarios, incluso hay unos que no caben en la caja. También son cosas que recuerdo que son muy bochornosas y que quiero dejar ir, que quiero ya liberarme de eso y del bochorno y poder como seguir mi vida sin eso. Digo, no es que me pese y que yo esté recordándolo todo el tiempo y bla, bla, pero son cosas que de repente llegan a mi mente y sí generan determinadas sensaciones negativas, ¿no? Entonces creo que esta es una buena idea para dejar ir cosas. Yo ya había trabajado con mis diarios, pero en cosas como muy privadas, así que decidí que podía ser una buena idea dejarlo ir ahora sí ya en algo un poco más grande. Este diario es uno de los más viejitos que tengo, que es del 99, y miren cómo hasta se desborda en sí mismo, pero bueno. Dice, ¿Sabes? Creo que ya sé por qué tengo tantos problemas. Yo los invento. Yo me creé y no sé por qué quizás, quizás sí soy alguien manipulable y, ¿sabes? No es por nadie ajeno. Todo, todos los problemas me los originé yo. Todos son psicológicos. Quizás necesitaba llenar algo o mi vida es mucho más aburrida que las series. Y decidí hacerlo, hacerme problemas. Tomar pastillas, ser débil, todos, todos mis males son psicológicos. ¡Qué tonta fui! Entonces, bueno, como ven, la tele siempre ha sido algo importante para mi vida. Este que les voy a alinear, que también se sale, es del 2002 y es el 31 de noviembre del 2002. ¡Ay! Se me desborda. He tenido muchos planes, sueños y metas, pero todavía hay algo que tengo que aclarar y aunque todo está para que yo lo aclare, pero no... A ver, tengo que decir que sí me cuesta trabajo leerlo porque nunca utilizaba comas, nunca utilizaba puntos y mi letra realmente era feonzón. Pero, así que me disculpo. He tenido muchos planes sueños y metas, pero todavía hay algo que tengo que aclarar y aunque todo está para que yo lo aclare, pero no, hay algo que me molesta. No, no, solo algo, son muchas cosas y eso es el verdadero problema, que casi todo de mí me molesta y ya es hora y ya es hora de cambiar, lo cual me parece muy difícil, aunque quiero realmente, aunque quiero, realmente quiero cambiar, necesito algo que me termine de despertar, algo, aunque sea pequeño, pero ya necesito algo para despertar, necesito despertar y cambiar y yo que creía que había tocado fondo, siempre hay algo más abajo. Desde el 2002 tenía 19 años y seguía con muchas crisis existenciales. Ahora, esto es del 2007, en este momento de mi vida yo estaba muy enojada, así que me disculpo de antemano porque si es algo también me avergüenza mucho y me impresiona mucho yo haberme sentido así de enojada, ¿no? Eres un güey muy cagado, tu tristeza y pendejez me hacía reír bastante, espero que la poca cabeza que tienes no dañe a nadie más que a ti, pero a nadie más, tu pequeña mente no logró entender que frente de él siempre hay un ser humano, ojalá algún día lo entiendas, no te deseo cosas malas, te deseo lo que has sembrado, deseo que la vida no prime tu estupidez sino que acabe con ella, que te pueda enseñar a llenarte el alma y no hacer la cáscara de una vida, ojalá algún día puedas llegar a entender la maravilla de la vida, se supone que te debería de odiar y hacerte una carta como muchas otras de odio, pero la neta ni siquiera te odio, no te deseo lo mejor tampoco, solo lo que te mereces, digamos que para mí la humanidad se divide en los que no son, los que son, los que quiero, los que conozco, los que se la saben o agarraron el patín, y tú pasaste de los que conozco a los que quiero y ahora a los que son, o sea que te respeto solo por vivir, lo demás tú lo has sembrado y pues bien por ti, espero que algún día entiendas que eres una, que eres chacabanda y eso es lo único que sí me da asco de ti y de conocerte, pinche culero, lo bueno es que no lo diaba, fíjate que lo único que sí me dan ganas de hacerte darte una madriza, una bateadiza, bateadita, para ver si vuelves a mamonear a la banda, basurita, tontito, no creo que entiendas otro insulto, ay pobrecito, pues, estaba muy enojada, o sea recuerdo, de verdad recuerdo ese momento en mi vida como estaba sumamente enojada, no solo con él o con otras personas de mi vida, o sea realmente estaba enojada conmigo y todo y bueno, este ejercicio lo hago porque justo ahora que leo todo esto y que he leído más y que los he dicho en voz alta y todo, me doy cuenta de de la evolución que he tenido en cuanto a sensaciones, en cuanto a dejar ir las cosas, la importancia que le doy a las cosas, mis problemas, sí me doy cuenta de que he crecido y que y también agradezco mucho que hayan pasado todas estas cosas que me han llevado a estar donde estoy y ahora por ejemplo cuando me enojo, bueno jamás deseo ese tipo de cosas, jamás digo cosas tan horribles, porque ni siquiera me nace decirlas, ya, o sea incluso cuando alguien se aleja de mí o cuando alguien hace algo que no me gusta o cuando alguien no sé, me hiere por decirlo de alguna manera, pues ya no reacciono así, ya ni siquiera me siento así y bueno, eso es muy liberador y bueno, espero que les haya gustado, espero les guste este recuento de cosas de mis diarios de pasados y si quieren que haga más porque tengo muchísimos diarios me lo pueden poner en los comentarios, suscríbanse, compártanlo, ya saben, escriban mucho yo responderé lo más que pueda y muchísimas gracias, adiós. ¡Gracias!